Excelente inicio de semana, hoy lunes comenzamos con energía de Sagitario, la luna está completamente en este signo, va a estar hasta mitad de semana, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los berrinches, con las frustraciones y con las cosas que no salen como uno quiere. Aries, plantea bien las cosas, no te me frustres, recuerda que eres un signo bebé en el elemento fuego, así que eso puede hacer que las cosas se salgan de control. Tú trata de buscar el balance en todo lo que tú quieres, has trabajado demasiado en las últimas dos semanas, acabamos de pasar una luna llena, entonces todas estas energías te están diciendo que tienes que buscar un acomodo, un acomodo a tus planes, un acomodo a las cosas que realmente son importantes. No te frustres, busca el equilibrio y sobre todo mantente positivo ante las cosas que vienen para ti. Tauro, no te desesperes, ten mucha fe, mucha confianza, pon los pies en la tierra, acércate a personas que realmente te escuchen, personas que sean empáticas, personas que puedan realmente comprender. Recuerda que ya viene tu signo muy fuerte en una semana, viene Tauro, entonces recuerda que ya vas a empezar a depurar, a sacar todo, es como una purga. Géminis, en esos momentos tienes que enfocarte mucho en tus negocios, en tu persona, en ser tu prioridad. Si las demás personas quieren poner negocios, si las demás personas te ven como por interés, trata de decir no, trata de buscar personas que no vean simplemente, o que saquen provecho de ti o personas que siempre estén buscando sacar algo, algo que les beneficie a ellos. Cáncer, es momento de quererte, es momento de chiquearte, porque en esta energía, recuerden que Sagitario es muy dado a ser el niño berrinchudo. Entonces, todo lo que no te dieron los demás, todo lo que no recibiste en la infancia, en la adolescencia, no lo estés reclamando. Cáncer es muy dado a preguntarse por qué yo no, ¿no? O sea, por qué yo no tuve esa oportunidad, por qué yo no lo logré, por qué a mí no me apoyaron. Al contrario, hoy que ya eres adulto, trata de darte todo lo que tú quieres, darte todo lo que te mereces y sobre todo también valora todo el esfuerzo que has hecho durante los últimos tres años. Leo, es momento de ser adulto. Es muy importante que no se vayan a perder en esta energía del berrinche, porque Sagitario viene con mucha frustración, porque las cosas no salen como uno quiere. Entonces, Leo tiende a cuidar muchísimo a los demás. Leo cuida a todos. Entonces, hoy podrías darte cuenta, Leo, que realmente la gente no te pide ayuda, que eres tú el que te estás metiendo en la vida de los demás y siempre estás como vendiendo esa parte de protección o siempre estás vendiéndote como el cuidador, el protector. Entonces, quítate responsabilidades que no te corresponden. Virgo, hoy es un día para hacer ciclos, hoy es un día para que no te aceleres, hoy es un día para que trabajes de adentro hacia afuera. No te frustres por las cosas que pueden llegar a pasar el día de hoy. No te enojes, no sientas esa manipulación hacia tu persona, porque hoy la manipulación podría estar muy fuerte. ¿Cómo son los niños? Quiero esto, me lo compras, ándale, sí, por favor, y te prometo que me voy a portar bien. Entonces, quieran o no, van a sentirse manipulados o van a sentir que alguien los está ahí como guiando para su propio bienestar. Entonces, Virgo, trata de no tomar decisiones. Hasta el día de mañana toma decisiones o de verdad yo les diría a todos que piensen bien las cosas y hasta el día 22 ahora sí pueden tomar decisiones con más seguridad y con más tranquilidad. Para ti, mi signo de Libra, de verdad es necesario que busques ahorrar, es necesario que busques una estabilidad financiera, es necesario que pongas los pies en la tierra, que seas más claro con lo que quieres. No te comprometas con gastos innecesarios en esos momentos. No estés llenando tus vacíos con cosas que no son necesarias. Al contrario, ponte a agradecer lo que sí tienes y ponte a planear cómo te miras en dos años. Porque en dos años vienen unos planetas muy fuertes que te van a ayudar a generar más ganancia, más dinero y unas finanzas con más poder. Entonces, ahorita no te me desesperes, ¿va? Y para ti, mi signo de Scorpio, en esos momentos el fuego va a estar muy insistente a que arranques con algo. Hoy es lunes, no tomes decisiones porque aparte de que está la energía algo fuerte, también la luna te hace como sentirte manipulado, desesperado y esas emociones te pueden hacer tomar decisiones. Recuerden, hoy es un día de manipulación, hoy es un día donde Sagitario nos puede hacer tomar decisiones desde el berrinche, no desde la conciencia. Y para ti, mi signo de Sagitario, aprovecha estos tres días que la luna está a tu favor para que hagas un escaneo de lo que no quieres, de lo que sí quieres, que hagas un estudio sobre las cosas que realmente han cambiado en tu vida, de las cosas que tienes que mejorar y sobre todo ser un buen juez contigo mismo y mejora más tu persona. Y para ti, mi signo de Capricornio, es momento con tanta energía positiva que haya a tu alrededor porque como viene un cambio muy fuerte para ti, el fin de semana es necesario que no te metas en problemas Capricornio, es necesario que no te vuelvas a meter con personas que en un momento dado ya saliste mal con ellos y entiende, las personas no cambian, se adaptan y tratan de entender y tratan de acoplarse, pero la gente no cambia, así que no vuelvas a confiar en las personas que un día te fallaron. Y para ti, mi signo de Acuario, en estos momentos, sí sería como muy importante que te la lleves suavecita el día de hoy, que seas más suave contigo mismo, que no tomes decisiones tampoco y sobre todo Acuario, hoy es un día de limpieza general. Siempre cuando está el lunes, el lunes está el agua, la luna, las emociones. Todo mundo mentalmente piensa que el lunes debe de ser súper fuerte, súper acelerado, al contrario. Los lunes es para introspección, para comenzar con buena vibra y sobre todo hacerse un escaneo personal. Y para ti, mi signo de Pisces, pues como andamos, acaba de pasar una fecha súper importante, el día 12, entonces creo que ya estás más animado. No bajes guardia, sigue pensando positivo, sigue creando cosas que puedan generar dinero, que sigue buscando como el balance profesional y sobre todo confía en ti, Pisces. No bajes tu fe, no bajes tu confianza y sobre todo piensa positivo ante las cosas y ante las posibilidades que vas a empezar a crear próximamente. Recuerden, hoy es un día para que la frustración no se meta en sus planes, que tengan un excelente inicio de semana.